La convocatoria de ayudas municipales para Regeneral Centro Histórico y la Plaza de Abastos de Miranda de Ebro ofrece la posibilidad de acceder a ayudas municipales a fondo perdido que alcanzan los máximos legales con subvenciones del 80% en todos los casos. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 7.000 euros por beneficiario en la realización de obras o reformas para la apertura de un nuevo local comercial o para su modernización, ampliación o acondicionamiento así como para el equipamiento de los locales y las solicitudes pueden presentarse hasta el 1 de septiembre de 2022. Además, en la Plaza de Abastos se ofrece la posibilidad de acceder a un comodato que exime del pago de la renta durante los primeros meses de actividad. Gracias por ver el video.